Yo soy una madre cabeza de familia, con dos hermosos hijos, soy una madre trabajadora. Yo fui reclutada en el municipio del Cocuy, en una vereda. Yo vivía con mis padres, con mis hermanos y mi abuelo, que ya no está. Eso fue un 16 de mayo, para una fiesta de la madre. Llegaron y yo era la mayor de mis hermanos. Mis hermanos son, somos cinco, yo soy la mayor de ellos. Y nos obligaron a mis papás que se tenían que llevar a uno, pues yo era la mayor. Entonces, ellos dijeron que yo, que porque yo era la mayor. Entonces, me llevaron a la fuerza. Y cuando ellos me llevan, pues el dolor de mis papás de ver que no podían hacer nada, para mí fue, si para mí fue terrible, me imagino para ellos. Ellos me llevan, me tienen unos días ahí, en el campamento. Fui una víctima de la violencia sexual teniendo 15 años. Yo fui una víctima de la violencia sexual cuatro veces. Y ya después, pues al saber uno y al darse cuenta que no puede hacer nada por irse, porque ya estaba lejos de mi casa y que sabía que no lo podía hacer por las consecuencias que podría traer el yo irme, pues me tocó quedarme allá. Que eso es una parte muy difícil, porque después de que yo fui violada cuatro veces, había un comandante que decía que eso no, o sea, él no estaba de acuerdo tanto con la violación de que cogieran a las mujeres y las violaran. Entonces, él habló con el comandante de rango más alto y le dijo que él quería organizarse conmigo, o sea, que yo fuera la mujer de él. El comandante aceptó, dijo que sí, porque él lo hacía, yo lo miraba en mi tristeza, yo lo miraba como un protector, o sea, que ya nadie más, o sea, si él me hacía daño, ya nadie más podía hacerme daño, entonces con él empezamos como una relación y él era, porque ya no estaba el papá de mis dos hijos. A él lo mataron hace siete años, el 5 de diciembre del 2012. Nosotros vivíamos en Bogotá, él, cuando yo entré a Bienestar Familiar, él averiguó y me ubicó donde estaba. Él supo que yo estaba embarazada y él se escapó y se entregó. Y empezó a hacer su proceso y en un tiempo, después de que yo cumplí los 18 años, yo ya tenía a mi hijo, fuimos y hablamos y nos fuimos a vivir los dos a una casa de reincorporación, a las casas que había en ese tiempo, en el 2000, ya eso era 2005, y vivimos los dos 13 años después de. A él lo mataron porque él era un comandante, entonces él, cuando se entregó, él le entregó muchas armas y entregó algunas caletas, entonces la guerrilla tomó represalias contra él. Duramos un tiempo que nosotros íbamos de un lugar a otro, todavía estábamos aquí, mañana teníamos que cambiarnos de apartamento, de casa de vivienda en Bogotá, y nos ubicaron, nos ubicaron y hicieron sus seguimientos, me imagino, y lo mataron. Nosotros teníamos un negocio en Kennedy, por la avenida de Bomberos y yendo para Bastos. Es un asadero, y eso fue un viernes. Llegaron a las 9 de la noche dos tipos y lo mataron. Le pegaron cinco tiros, cuatro de ellos en la cabeza. Sí, y sí, se lo llevaron, me lo quitaron. Entonces es, de ahí, cuando a él lo mataron, yo ya tenía dos hijos. Mi hijo mayor ya tenía 9 años y mi bebé tenía 2 años. Entonces, ahí empezó. Empecé yo como, ¿y ahora qué hago? Caí en depresión. Y eso fue caótico. Pues yo pienso que no debería ni siquiera de existir el reclutamiento a menores de edad ni a menores de edad ni a nadie. Porque eso es muy duro. Eso es muy duro y más cuando somos niños y mujeres. O sea, el ser niños y mujeres y niñas, porque no son mujeres adultas, sino niñas. La experiencia que uno tiene como niña dentro de un grupo armado es dura. Es duro. Sí, yo esta mañana dije que yo necesitaba un reencuentro. O sea, que yo necesitaba este espacio. Porque en estos espacios uno tiene la oportunidad de expresar lo que siente, de hacer saber lo que uno necesita, lo que uno pasó. Y de pronto la oportunidad de que hay muchas personas que nos ven como, no como víctimas, no como víctimas, sino como victimarios. Entonces, yo decía, no, uno tiene que expresar lo que siente y estos espacios se prestan para eso, para uno expresar sus sentimientos, sus emociones, que son muchos. Gracias. 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 Gracias.